El remake de Samurai X, Rurouni Kenshin, se estrenó esta temporada de verano 2023 en Crunchyroll. Esta nueva versión también contará con su respectivo doblaje latino. En este video repasaremos el doblaje al español latino de Rurouni Kenshin. Samurai X de los 90 fue doblada en el estudio colombiano Centauro Comunicaciones y dirigido por Luz Mila Ruiz, estudio que recientemente dobló la serie de Cobra Kai. Dentro de la producción del doblaje Wilfredo Hueso, fue el operador técnico. El remake 2023 Rurouni Kenshin fue doblado en el estudio Blue Digital Group Studios, anteriormente conocido como Himilian México. Lycoris Recoil y Goblin Slayer fueron algunos de los animes doblados en el estudio de Cuernavaca. Julio Gómez, director de Futopai y More Than a Mario Couple's Boot Not Lovers, es el director del doblaje de Rurouni Kenshin. El resto del equipo de la producción del doblaje son Denise Leguizamo en la traducción y adaptación. Ahora toca el turno de repasar al elenco, empezando con los protagonistas. Eric Padilla, voz de Jiro Yacuin en Married Couple's Boot Not Lovers y Aparre Sorano en Aparre Ranman, interpreta a Kenshin Himura. Alexander Pais lo interpretó en la versión de los 90. Había olvidado mencionar una cosa, el estilo Hitokiri Batosai no es de la escuela Kamiya Kashi, más bien viene del antiguo Kenjutsu que se originó en la era Sengoku. El nombre de este estilo es Hiten Mitsurugi, enfrentar a varios oponentes al mismo tiempo y si no fuera por esta katana invertida, habría partido a todos por la mitad. Es el Kenjutsu que posee la velocidad de los dioses. A diferencia de ti, a mí no me gusta mucho usar la violencia, pero ahora me arrepiento de no haberte destruido cuando tuve la oportunidad. No le tengo ninguna clase de apego al nombre de Batosai, pero no permitiré que se lo quede un bastardo como tú. ¡Qué patético! Los zorros más astutos siempre resultan los más cobardes al final de la historia. Será mejor que me olvide. Aproveche la oportunidad y limpie su nombre. No creo que sea buena idea que el verdadero Batosai se quede en este lugar. Kenshin, Kenshin Himura. Ese es mi verdadero nombre, señorita Kaoru. Kaoru Kamiya es interpretada por Dayana Santiaguillo, voz de Holo en Space and Wolf y Hanna Usaki en Usaki-chan. En los 90 fue interpretada por Bill Mavera. No puede ser, tú eres el verdadero hito kiriba. No, no te vayas. Espera, ¿cómo se supone que restauraré la escuela yo sola? Al menos deberías ayudarme antes de irte. Tú sabes que no me importa el pasado de las personas. No le estoy pidiendo a Batosai que se quede, sino a ti, el Ronin que me ayudó. Ya no importa, vete ya si eso quieres. Pero, por favor, dime tu nombre antes de que huyas de la aldea. Batosai es el nombre de un guerrero, ¿no? ¿O es que ni siquiera tienes intenciones de decirme tu nombre real? Espera un momento. Si eres un guerrero del final del shogunato... ¿Cuántos años tienes? Debes pasar los 30. ¿Cómo es posible que te veas tan joven? En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de... Yajiko Miojin es interpretado por Emiliano Montaño. Voz de Susua en Oragami. En los 90 fue interpretado por Carlos Alberto Ramírez. Fernando Rivas Villarreal, voz de Excalibur en Soul Eater, interpreta a Sanosuke Sagara. En la serie de los 90 fue interpretado por Eleazar Osorio. Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos. Aldo Ramírez como Hajime Saito. Manuel Riaño como Aritomo Yamagata. Y Lenin Venosa como Uramura. Por último, el resto del elenco. Carlos Rinosso, Víctor Curi, David Arturo Lascano, Armando Landa y Mauricio Vázquez. ¿Qué les pareció el doblaje latino de Rurouni Kenshin? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!